No, no se escucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches con todos. Soy la Montaña Joven, Gracia Adela Fempertegui Díaz. Bienvenidos una vez más a charlas de miércoles, edición número 51. Reciban un saludo cordial al nombre de los integrantes de Hacen Montaña y Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial al escritor y poeta chotano César Saldaña Fernández, quien será el ponente el día de hoy. Este titulada Vallejo y su lenguaje emocional, realizado en el marco del mes del idioma y el aniversario del fallecimiento del bate de Santiago de Chuco, 15 de abril. Para dar inicio a esta charla vamos a dar la justificación que está a cargo de Joven Montaña, Milton Antezana Sánchez, coordenador general de las charlas de miércoles, quien se encarga de la justificación. Adelante, Milton. Gracias por lo de joven, Adelita. Bueno, sí, para nosotros es un gusto en realidad tremendo realizar esta charla. Es conocido, yo no soy poeta en realidad, pero esta reunión nos da la oportunidad de reunirnos con grandes y buenos amigos, y muchos de ellos pues que se dedican, de hecho de pleno a la literatura, a la poesía. Y bueno, en este mes pues del idioma que estamos celebrando, durante estas charlas vamos a tener pues distintas reuniones de corte literario. Hay un dato puntual, ¿no?, que llamaba la atención, el 23 de abril de 1616, por coincidencia o no, esas cosas de la vida pues mueren William Shakespeare en Inglaterra, y el mismo día muere Cervantes en España, ¿no? Y por eso es la trascendencia, digamos, de ese 23 de abril, que también lo vamos a resaltar más adelante. Pero acá en Perú pues César Vallejo también fallece, ¿no?, un 15 de abril, o sea un día como mañana. Y ese es el motivo, digamos, que nos ha movido para reunirnos la noche de ahora, en esta charla de miércoles. Donde César Saldaña pues va a ser el tema central de la tertulia sobre Vallejo y su lenguaje emocional. Pero vamos a tener luego de la charla la palabra, ¿no?, de Luis Alejandro Díaz Martínez, nuestro poeta chotano que ahora reside en Colán, como él mismo lo dice, ¿no?, por allí ya en su reposo de guerrero, luego de haber recorrido pues el viejo mundo y gran parte, ¿no?, de la patria. También va a estar con nosotros César Artaban, desde Pacha. Podemos agradecernos eso a las plataformas virtuales, ¿no?, que no solo nos conecta con lugares fuera de nuestra provincia, sino también al interior de nuestra provincia. Y bueno, ese estilo también va a estar esta noche con nosotros Marco Carvajal, desde Lima. Él es representante, ¿no?, del Círculo Cultural Carvajal, con actividades también en este mes. Sabemos que cumplen un aniversario más el día 19, el día próximo. Nosotros, dicho sea de paso, también lo vamos a hacer el día 22, es nuestro 12º aniversario. Y también el Grupo Cultural Bairac va a celebrar sus 40 años el 16 de este mes de abril, ¿no? Entonces hay mucho para alegrarnos, para festejar, ¿no?, en este mes del idioma y en esta ocasión, pues, rezando el mensaje de César Río. Bueno, entonces, bueno, también tenemos, por supuesto, ¿no?, la compañía de una amiga de montaña, una amiga de la cultura, como es la profesora Lely, siempre presente, ¿no?, en estas actividades. Y también vamos a contar en esta noche, ¿no?, con algunas declamaciones por parte de dos integrantes, en este caso, ¿no?, de la Asociación Montaña, de nuestros Montaña Jóvenes. Bueno, no se diga más, esto, devuelvo, ¿no?, la palabra a Adela, para dar comienzo, pues, a esta noche de Tartulia. Muchísimas gracias. Gracias, don Milton. Bueno, mientras vamos esperando que se liste nuestro ponente César Saldana Fernández, Hernández, invitamos al público virtual a utilizar los chats de Facebook de Hacer Montaña, Chota, Perú, recordando que Hacer Montaña se escribe sin H, y de Meet para enviar sus preguntas, recordando que éstas sean oportunas, precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, estas preguntas o inquietudes serán resueltas también de manera precisa y concreta por nuestro ponente en un tiempo máximo de un minuto y medio. Bueno, ahora sí, empecemos ya. Para iniciar esta tertulia, vamos a dar algunos poemas de César Vallejo. Así presentamos al Montaña Kid, Juan Carlos Soblitas Guivar, quien nos va a recitar el poema Maza. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, señorita Adela. Buenas noches con todo el público en general. Como ya me presentaron, soy Juan Carlos Soblitas Guivar. Esta noche voy a declamar el poema Maza del autor César Vallejo. Al fin de la batalla, ya muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500, 1000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. El cadáver, les vio el cadáver triste, emocionado. Abrazó al primer hombre, echose a andar. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos también una segunda participación de la montaña joven, Claudia Sánchez Hidrogo, quien nos va a recitar el poema de los heraldos niños. Adelante, Claudia. Muchas gracias, montaña joven Adela. Muy buenas noches a todos. En esta noche, hablando de Vallejo y su lengua emocional, que nos dará la ponencia el profesor César Saldaña Fernández, pues esta noche les traigo un poema que se titula Los heraldos negros de César Vallejo. Espero que les guste. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas ondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino las fema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu participación. Bueno, después de esas dos presentaciones, vamos a dar inicio ya. Vamos a dar la bienvenida al escritor y poeta chotano César Sadaña Fernández, quien es actual decano de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma de Lima, autor de los poemarios Alma Chotana, Alma Rondera, Cantares de mi Pueblo, Retazos de Michota, entre otros libros de traducción poética, como la traducción poética, traducción integral fonética del inglés, fonética del francés. También es miembro asociado de Hacer Montaña, es residente en línea, en Lima. Don César, tiene 20 minutos para su exposición. Muchísimas gracias, Adela. Buenas noches, querido público, amigos de montaña. En este homenaje, yo siempre pienso que el mejor homenaje que se puede rendir a un poeta, a un escritor, es leer sus obras. No necesite explicaciones. Sin embargo, a veces la crítica ayuda un poquito a entender mejor, a percibir mejor la obra, especialmente, digamos, de un poeta como César Vallejo. Acabamos de escuchar dos poemas muy lindos, como todos los que nosotros conocemos, que básicamente vienen del libro Los Heraldos Negros. Pero, como siempre, la poesía, los poetas, evolucionan, avanzan, cambian, modifican, y bueno, pues, todo en el mundo cambia. Entonces, conforme avanza, Vallejo va haciendo su poesía un poquito más hermética y utiliza, digamos, algunas frases curiosas. Por ejemplo, pues, les digo frases como decir, y la condición del martirio carnívora borás es el dolor dos veces. Podríamos, jamás, el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Como un juego de palabras, ¿no? Y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Y entonces, uno trata de entender intelectivamente estas frases y como que no alcanza a entenderlas. Pero sí tienen un efecto emocional. Para entender, luego, digamos, en sus poemas más avanzados, poemas humanos, Trilce, él utiliza, digamos, un lenguaje que es mucho más difícil de entender así, tan clarito como entendemos los libros de Los Heraldos Negros, los que acabamos de escuchar. Y entonces, por eso es que el objetivo de esta charla era hablar un poquito del lenguaje emocional. Pero para hablar del lenguaje emocional, necesitamos hablar de los otros lenguajes, porque si hay lenguaje emocional, debe haber otros. Y a eso justamente va dirigida la charla. Y por eso quiero compartir este PowerPoint que he preparado especialmente para esta clase, para esta clase, para esta conferencia, para esta charla, para esta conversación. ¿Cómo, profesor? Bien, a ver. Entonces... Ah, perdón, disculpe. Estamos compartiendo la pantalla y tenemos este PowerPoint donde ponemos el lenguaje emocional de César Vallejo. Como decía, si hay un lenguaje emocional, debe haber otros. Y entonces, acá preparo, digamos, la primera diapositiva. Digo, el significado es intelectivo. El significado de César Vallejo viene del lenguaje intelectivo. Es el lenguaje de las ideas. Por ejemplo, una noticia periodística, donde lo que interesa es saber dónde se ve, por decirle, si es un... si es un accidente, dónde se realizó el accidente, en qué circunstancias, uno no busca ningún otro efecto, simplemente trasladar las ideas. Entonces, o un texto que explica un procedimiento, cómo funciona esta máquina, ese texto es prácticamente... ¿Sí? César, un ratito, no se está compartiendo todavía la presentación. Ah, ¿y por qué? Tiene que hacer... debajo, presentar ahora... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Este, me olvidé de hacer... de la compartir, ¿no? Ajá, sí, sí. Ahora sí estamos compartiendo. A ver, vamos a ver. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Ya. Ahora sí estamos compartiendo, ¿no? Bien, levantamos esto. Y estamos compartiendo, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, estamos viéndolo ya. Ya, perfecto. Entonces decíamos... Continúe. ...este PowerPoint, hacer montaña, de esa montaña, el lenguaje emocional de César Rallejo. Decíamos que... si hay un lenguaje emocional, también hay otro tipo de lenguaje. Y decía, hablaba yo del significado intelectivo, el lenguaje es para expresar significados. Por lo tanto, el lenguaje... ¿Aló? ¿Aló? ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? Sí, continúe. El significado... El lenguaje intelectivo expresa el significado intelectivo, que es el lenguaje de las ideas. Hablábamos de una noticia periodística en que lo que interesa son las circunstancias, el número de muertos, de heridos, etcétera. O un texto que explica el procedimiento, los métodos, cómo funciona una máquina, etcétera. Pero aparte del significado intelectivo, hay otro significado. Diríamos, miren, este significado le llamo el significado estético. Esto es, digamos, la biografía de... Es una biografía, ¿no? Dice, tuve una infancia dulce, serena, triste y solitaria, la misma que transcurrió en una pacífica y lejana aldea, acompañada por el pausado y monótono ruido que producen las olas del mar y el grave sonido que producían las campanas de la iglesia pueblarina. Y este es en prosa. Pero luego, aún al poeta, se le ocurre no decirlo así en prosa, sino en verso. Y dice así, este poema se llama Tristitia, de Abraham Valdelomar. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana. Entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana, expresa lo mismo, pero en forma bella, en verso, con consonancia, con rima. Daba a melmar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría y la muerte del sol, una vaga tristeza. Tiene rima, tiene ritmo, tiene melodía. En la mañana azul, al despertar, sentía el rumor de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar y lo que él me decía aún en mi alma subsiste. Mi padre era callado, mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Entonces decimos, acá tenemos dos tipos de significado. Este significado de la prosa, que ese sería el significado intelectivo, el primero y el otro le añade algo a esa biografía que viene a ser el significado estético. Es más bonito. Estético quiere decir que es más bonito, nos gusta más, disfrutamos mucho más. Nos habla con el corazón, diríamos. Luego tenemos otro significado. En el significado literal versus el significado, el significado conceptual, diríamos, gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Usted conoce en ese dicho, ¿verdad? Y nosotros decimos gallina que come huevos, quien no conoce a la gallina, que come huevos aunque le quemen el pico. Pero no significa eso. Dice, ¿cómo que no significa? No significa, pues hay un concepto detrás de eso. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene, que es defectuosa, tiene defectos, se porta mal, nunca se corrige aunque la castigue. Entonces, tenemos que esta frase no significa lo que dice. Tiene un significado que va mucho más allá de lo que dice. Que, que digamos, digamos, para, para ver por qué produce eso, ya, ese es otro, es otro asunto, pero ese otro significado que está detrás de eso se llama, le llamamos significado conceptual. Pasamos a otro significado y entonces significado conceptual. Luego tenemos el significado gramatical. Miren, si yo digo la fona se neó fenemente en la tomana y yo les pregunto, ¿entienden eso? Y alguien me va a decir, no, no, no entiendo nada, como que la fona, ¿qué cosa es la fona? Se neó fenemente en la tomana y yo digo, y si te pregunto ¿quién se neó fenemente? Me dicen, ah, la fona, pues. ¿Cómo se neó la fona? Fenemente. ¿Dónde se neó la fona? En la tomana. ¿Cuántas fonas había? Había una, porque es la fona, está en singular. Ah, o sea que tú le entiendes esto, tú me decías que no entendías nada. Le entiendo porque yo sé castellano y sé que este sujeto, verbo, complemento, etcétera. Entonces, ¿qué sucede, digamos, en las, en algunos poemas de Vallejo? Vallejo, por ejemplo, de repente rompe estos esquemas gramaticales y dice, mi madre está ahora tan ala, tan salida, tan amor. Y le diríamos, señor Vallejo, usted no sabe castellano. ¿Cómo se va a decir usted tan ala, tan salida, tan amor? ¿Por qué no dice tan amorosa? Y él dice, yo soy poeta, yo tengo la libertad de crear, de, digamos, pues, de cambiar el lenguaje para expresar lo que yo quiero expresar. Porque Vallejo rompe muchas veces la gramática porque es como que nosotros, porque tiene mucho que expresar y el lenguaje no le es suficiente para expresar todo lo que tiene de carga emocional. y entonces ese lenguaje se rompe como cuando uno quiere ponerse una camisa que es demasiado chiquita y se rompe por la espalda, se rompe por los hombros o por lo que fuera, pero entra de todas maneras y dice, este soy yo, ¿no? He entrado. Y entonces Vallejo entra en el castellano y prácticamente lo rompe, lo fuerza, ¿para qué? Para que su mensaje, que es mucho más de lo que ese castellano puede expresar llega hasta nosotros. Eso es el, digamos, por decir que es una partecita de lo que puede entenderse en lo de Vallejo. Luego tenemos el significado sociocultural. Si nosotros decimos el chino se ha infectado de COVID en la prisión, esto no significa nada para un ecuatoriano, pero para nosotros sí, porque sabemos quién es el chino, sabemos que está en la prisión y que se ha infectado. El lagarto es ni todo suicidarse. Un chileno no lo entiende como un animal, pero nosotros lo entendemos ¿por qué? Porque estas frases pertenecen a nuestra cultura, sociocultural. Él se diga sociocultural. Tiene valor solamente para nosotros. Algunas cosas, digamos, de Vallejo nos gustan muchísimo porque cuando él habla de las cosas que nosotros hemos vivido en la sierra con otros padres, conocemos nuestra cultura, también, digamos, llegan a nosotros con un significado sociocultural. Luego tenemos otra cosa. A ver, luego tenemos el significado intelectivo versus el significado emocional. Si yo le digo a la nueva persona, miren, vete a la biblioteca y tráeme dos libros, eso es lo que habíamos visto primero, el significado intelectivo. ¿Por qué? Porque es las ideas, ve a la biblioteca, o sea, camina, movilízate hacia la biblioteca y tráeme dos libros. ¿Quién no entiende eso? Pero cuando yo le digo a la persona, vete a la mismísima M, ahora mismo, oye, vete a la M, dice, oye, pero, pero, ¿se entiende eso? Claro que se entiende, pero, pero yo no voy a ir a ningún sitio, por supuesto que no vas a ir a ningún sitio, no voy a ir, pues, oye, no me entiende, pues eres estúpido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te estoy hablando no es que te vayas a ningún sitio, ahora mismo, lo que te estoy diciendo es, estoy muy molesto contigo y no quiero verte, salte de mi, de mi, de mi, de mi vista, pero, eso es demasiado largo, he inventado una frase que digo, vete a la mismísima M, y todos los insultos tienen una carga emocional muy fuerte, ¿por qué? Porque expresan emociones, prueben ustedes, todos los insultos, no, no expresan lo que dicen las palabras, sino que expresan el sentimiento que uno les pone, le ponen esas palabras y llega con mucha fuerza y si le digo a una persona, vete a la M, entonces, de repente me da una trompada, y digo, oye, pero, ¿por qué? si no te vas a ir a ningún sitio, no, se siente insultado, ¿verdad? Bien, este significado emocional es el que abunda en Vallejo, y por eso es que cuando una persona me dice, por ejemplo, profesor, no entiendo Vallejo, porque habla muy, bueno, entiendo los poemas de los heraldos negros, pero hay, o algunos poemas más adelantados que avanzar un poco más, que no los entiendo porque habla con un lenguaje un poco raro, ¿no? Como que modifica el lenguaje, como sucede, por ejemplo, en los nueve monstruos. Los nueve monstruos es un poema que tiene una carga emocional sumamente grande porque habla del dolor, ¿no? y él no sabe cómo expresarlo. Nosotros podríamos decir, el dolor es inmensísimo, pero él no lo dice así. Y quiero darle lectura a esto como para redondear mi charla y ya poder dar lugar a nuestra charla posterior. Dice así, ¿no? y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Ahí estamos, lenguaje intelectivo, perfecto. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Ahí empezamos a cambiar. 30 minutos por segundo, ¿cómo es eso? Que crece rapidísimo. ¿Por qué no dijiste rapidísimo? Porque si digo rapidísimo no resulta tan impactante como y crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio carnívora, voraz es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces y el bien de ser dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hombres humanos, ¿qué más vamos a hacer? Dice, jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Miren, el dolor invade absolutamente todo. Tanto, tanto, tanto que nosotros sentimos que lo invade todo porque él habla en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto, jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor, el mueble tubo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a diez máquinas y crece con la red de Rousseau, con nuestras barbas, crece el mal por razones que ignoramos y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida, invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento, el ojo es visto y esta oreja oída y esta oreja da nueve carcajadas a la hora del rayo y nueve carcajadas a la hora del trigo y nueve sones hembras a la hora del llanto y nueve cánticos a la hora del hambre y nueve truenos y nueve látigos menos un grito el dolor me agarra nos agarra hermanos hombres por detrás de perfil y nos aloca en los cinemas nos clava en los gramófonos nos desclava en los lechos cae perpendicularmente es muy grave sufrir puede uno orar pues de resultas del dolor hay algunos que nacen otros crecen otros mueren y otros que nacen y no mueren otros que no nacen ni mueren son los más a consecuencia del dolor dice él y también de resultas del sufrimiento estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo de ver al pan crucificado al nabo ensangrentado llorando a la cebolla al cereal hecha polvo al agua huyendo al vino un heche homo una pálida tan tan pálida la nieve al sol tan ardio como hermanos humanos no deciros que ya no puedo ya no puedo con tanto cajón tanto minuto tanta lagartija y tanta inversión tan lejos tanto lejos y tanta sed de sed señor ministro de salud que hacer ah desgraciadamente hombres humanos hay hermanos muchísimo que hacer entonces nosotros pensamos la expresión del dolor en la en esta poesía de Vallejo es tan inmensa que no cabría otra forma digamos de expresarlo tan tan maravillosamente como lo hace él y esto yo no lo he encontrado yo leo mucha poesía digamos en inglés no hay ningún poeta que se parezca a esto hay uno que más o menos pero no está muy lejos digamos de Vallejo y entonces esta poesía y acá voy a terminar porque quiero justamente mostrarles ya lo último uno de sus poemas uno de los más grandes poemas de Vallejo una partecita porque es muy largo es digamos el poema del himno a los voluntarios de la república la república esta época de la república fue la guerra civil española donde hubo una cantidad de muertos increíble Franco que gobernó España 40 años después de la guerra civil masacró pidió la ayuda de los de los alemanes que mandaron toda su aviación y masacraron un pueblito que se llama Guernica y esa esa masacre dio lugar a una de las más grandes obras pintó pictóricas de la humanidad de Pablo Picasso que se llama justamente Guernica un cuadro enorme que yo lo vi en Nueva York que se vea un cuadro digamos en tonos grises una cosa que parece que no tiene sentido casi como la poesía de Vallejo pero que sabiendo de donde viene de donde nace digo que cuadro tan maravilloso no podría hacerse otro cuadro acerca de Guernica como el que hizo Picasso así como digamos las cosas que hace Vallejo para expresar y acá el himno a los voluntarios hubo muchos voluntarios que se unieron a la guerra civil española y César Vallejo se dirige a ellos y le dice voluntario de España miliciano de huesos fidedignos cuando marcha a morir tu corazón cuando marcha a matar con su agonía mundial no sé verdaderamente que hacer donde ponerme corro escribo aplaudo lloro apagan apagan digo a mi pecho que acabe al bien que venga y quiero desgraciarme descubro me la frente impersonal hasta tocar el vaso de la sangre me detengo un momentito me detengo me detengo bueno y bueno ahí más o menos queda y yo quiero la parte final del poema es él se dirige a los a los voluntarios y y y miren miren dice así eh voluntarios voluntario fajado de tu zona templada otórrida héroes a la redonda víctima de columna de vencedores en España en Madrid están llamando a matar voluntarios de la vida porque en España matan otros matan al niño a su juguete que separa a la madre Rosenda esplendorosa al viejo Adán que hablaba en alta voz con su caballo y al perro que dormía en la escalera matan al libro tiran a sus verbos auxiliares a su indefensa página primera matan el caso exacto de la estatua al sabio a su bastón a su colega al barbero de al lado me cortó posiblemente pero un buen hombre y luego infortunado al mendigo que ayer cantaba enfrente a la enfermera que hoy pasó llorando al sacerdote a cuestas con la cultura tenaz de sus rodillas voluntarios por la vida por los buenos matada la muerte matada a los malos hacerlo por la libertad de todos del explotado del explotador por la paz indolora la sospecho cuando duermo al pie de mi frente y más cuando circulo dando voces y hacerlo voy diciendo por el alfabeto a quien escribo por el genio descalzo y su cordero por los camaradas caídos sus cenizas abrazadas al cadáver de un camino para que vosotros voluntarios de España y del mundo vinierais soñé que era yo bueno y era para ver vuestra sangre voluntarios de esto hace mucho pecho muchas ansias muchos camellos en edad de orar marcha hoy de vuestra parte el bien ardiendo os siguen con cariño los reptiles de pestaña inmanente y a dos pasos a uno la dirección del agua que corre y ver su límite antes que arda entonces lo que yo les acabo de leer tiene una inmensa fuerza emocional y a esto quería yo justamente dedicarle esta pequeña charla donde hablo del lenguaje emocional de Vallejo Vallejo no es para entenderlo para entender sus oraciones como entendemos cualquiera de los poemas míos de otra persona sino es para sentirlo nos llama a leerlo con mucha emoción inclusiva uno se emociona cuando lee esto ¿por qué? porque trae inmensa emoción y entonces digo el mejor homenaje a Vallejo es leerlo conocerlo a fondo ver qué es lo que nos dice Vallejo qué es lo que nos hace sentir Vallejo y Vallejo pues es realmente el mejor poeta del mundo gracias a todos muy bien don César muchas gracias muchas gracias si se oyó bien no sé sí ah ya gracias gracias bueno para continuar este vamos a dar la bienvenida a Martín a Martín Esdimar autor de los poemarios traviesa de regreso la esperanza Cúterbo Cúterbo la amatista del Marañón de repente regreso en primavera y de nos encontraremos sin falta en el ocaso adelante Luis Alejandro con tus apreciaciones acerca del lenguaje emocional de Vallejo con una intervención de tres minutos ¿se encuentra Dimar? Dimar estaba teniendo problema con su con su conexión no hay audio ¿no? sí a ver hay que esperar unos minutitos o hasta el momento le damos a ver si está es todo Luis Alejandro el micro tiene que encender Gloria por favor si la apoyan está con el con el micro apagado este Gloria ya 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 ahorita ya ya hola ahora sí te escuchamos esto Luis Alejandro ¿se apagó de nuevo? sí se ha apagado de nuevo el micro espera ya a ver sí está bien está bien pero eso no es obvio para que yo esté con ustedes espiritualmente ¿y ahora? ¿ya? sobre el análisis de César Vallejo el análisis de César Vallejo me retrotrae a los tiempos en que yo discutía con mi padre respecto a Vallejo es el mejor poeta que tiene el mundo a mi criterio modestísimo ¿ya? ¿por qué digo esto? porque he tratado de con mi cerebro de auscultar muchos poemas a nivel mundial en mis 80 años que tengo y he tratado de coordinar la maravillosa filosofía de 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 los versos de Vallejo con otros poemas Vallejo superior a cualquier poema tal vez después de Cristo es el mejor poeta que tenemos a nivel mundial de todos los tiempos mi padre tuvo el gusto de conocerlo a Vallejo y tuvo el gusto de alternar con otros estudiantes de San Marcos allá por el año 23-24 en la famosa taberneta del Girón Cusco donde se reunían poetas de muy buena de muy buen conocimiento y entre ellos se reunía se reunió una o dos veces con Vallejo se me escucha bien si se me escucha bien si continúa Luis Alejandro Milton se me escucha bien si estamos estamos escuchando bien adelante Luis Alejandro estamos escuchando bien don Luis Alejandro se ha congelado la imagen creo sigue teniendo problemas le esperamos unos minutos más unos segunditos si no continuamos con César Ardoban discusión de conectividad a ver hay que espérale un ratito más bueno si se han desconectado ya se conectarán luego bueno continuemos creo Adelita con con nuestro segundo con César sí César Artaban bueno vamos a continuar con el escritor y poeta Chotano también César Artaban autor de los poemarios motivos humanos adelante César muchas gracias buenas noches a todos lenguaje emocional de nuestro poeta peruano y universal César Valle tiene que ver con el humanismo y la accesibilidad social por lo demás César Vallejo era un hombre muy muy emotivo un hombre comprometido con la humanidad tenía mucho amor mucho amor y simplemente a los pobres que las al pago yo me tomo la conversación con ustedes si no hubiera venido al mundo otro pobre estuviera tomando otro café yo soy un mal ladrón a dónde iré decía sin culpable después otra anécdota de Vallejo a su sentimiento humano que tenía se sabe que cuando era profesor un alumno salió desacrobado una nota de desaprobación y el su se puso intentiblemente por la que el profesor de César Vallejo con un hundido dentro del alumno y lloró juntos con él César Vallejo es universal César Vallejo tiene miembros a su pueblo y está traducida en muchos más sus pueblos de César Vallejo por eso César Vallejo gracias gracias ya muchas gracias muchas gracias César muchísimas gracias bueno ya creo que se conectó don Luis Alejandro don Luis presente última persona felicito la iniciativa que han tenido para que de nuestro grupo hacer montaña sea una permanente luminaria de ilustración en todos los ámbitos sé que hay otras personas que sean también incorporarse al grupo hacer montaña lo cual sería muy bueno pero nosotros somos históricos históricos jóvenes históricos y veo que por la conversación tan peculiar de el doctor Saldaña me doy cuenta que si estamos haciendo poesía para la agradabilidad de nuestra querida chota de todos los paisanos y de todo el Perú seguiré tratando de arreglar la transmisión que está fallando acá en Chiclayo pero desde ya estoy con ustedes tratando en lo posible de captar algo o lo mejor que se pueda de vuestra conversación de vuestras conferencias me tienen siempre las órdenes yo seguiré esperando hasta que se termine el el evento de hoy día agradezco infinitamente por la delicadeza que han tenido de fijarse en mi modesta persona como ya les dije saludos a todos los amigos de César de César Vallejo lo que más me ha impresionado la interpretación del doctor Zalaya como Vallejo decía siento a Dios que camina tan en mí con la tarde y con el mar con él nos vamos juntos amanece con él anochecemos zarfandad pero yo siento a Dios y hasta parece que nos dicta no sé qué buen su color es como un hospitalario bueno y triste mustia un dulce desdén de enamorado debe dolerte mucho el corazón Dios mío yo recién aquí me llego en esta tarde que amo tanto hoy que en la falsa balanza de estos huesos sufro y lloro una frágil creación y tú cua llorarás tú enamorado de tanto inmenso seno jurador te consagramos Dios porque amas tanto porque jamás sonríes porque siempre debes dolerte mucho el corazón César Vallejo España 1936 gracias muchas gracias también de Luis Alejandro bueno como tertulio número 3 vamos a dar la bienvenida al profesor Marco Carvajal Atencio que es representante del Círculo Cultural Carvajal profesor Marco muchas gracias por la bienvenida muchas gracias por la invitación que me permite estar en comunidad virtual compartiendo con todos ustedes muy satisfactorio muy ilustrativo escuchar la charla César de igual manera las palabras del profesor César y también las de mi querido amigo Lucho Díaz Martínez a quien nos veo hace tiempo amigo desde la niñez con Juan con el cual hemos compartido muchas inquietudes juveniles de todo el tema que nos ha hablado César Gilberto en todos sus aspectos si los conjugamos podemos definirlos o agruparlos como lo que yo llamaría la poética de Vallejo y cada vez que me he preguntado cuál es el tema fundamental de la poética de Vallejo encuentro la misma respuesta que nos acaba de dar el profesor César profesor creo de la Pacha que nos dice el tema de Vallejo es el humanismo y efectivamente el núcleo de la poesía Vallejana lo constituye el hombre su sentimiento su dolor su esperanza en cada uno de sus libros nos expresa esta esta posición ideológica los heraldos negros por ejemplo están plenos de sensaciones tiernas y profundas en el poeta a su amada ese es idilio muerto los pasos lejanos así lo reflejan Trilce por su parte es un grito de dolor profundo en protesta por su estancia en la cárcel y también o principalmente por la muerte de su madre estos dos sentimientos que fluyen en los versos de este libro Trilce producen una especie de hervor en el idioma cuando nos dice por ejemplo las cuatro paredes de la celda a las cuatro paredes salvicantes que sin remedio dan el mismo número este es parte de su poema número 18 de igual manera en su poema número 28 de Trilce nos dice el llantar de estas mesas así en que se prueba amor ajeno en vez de amor propio torna tierra el bocado que no brinda la madre hace golpe la dura deglución el dulce y el aceite fúnebre el café cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba la cocina a oscuras la miseria del amor España aparta de mi de Calis resume la presencia esperanzada y doliente de Pedro Rojas de Ramón Collaro de Juana Vásquez resume a la humanidad optimista hecha toda una masa universal nos trae el recuerdo del voluntario soviético o del miliciano de la inmortal y erótica república española todos hombres todos por el humanismo los poemas humanos traducen a la poesía el dolor físico y el dolor metafísico del propio Vallejo o nos hablan por ejemplo con trágica dulzura del significado que para él tuvo la desaparición de Alfonso de Alfonso Silva cuando nos dice recordando lo que hubimos sufrido ambos a la muerte de ambos por todos estos aspectos humanistas a Vallejo hay que llegar con devoción para llegar a Vallejo hay que graduarnos de hombre como decía el mismo poeta y uno se gradúa de hombre siendo hombre por su palabra y también siendo hombre por su acción este es el único requisito que tenemos que cumplir para alcanzar su altura Vallejo en vida no pudo volver al Perú y mejor que así haya sido de otra manera los Leguía los Sánchez Cerro o los Benavides lo habrían devuelto a la prisión porque ellos no creían en el humanismo no creían en el hombre y quizá también lo habrían secado con su sangre y así hubieran matado sus mejores poemas que en Europa dejó al mundo como testimonio de su época y como testimonio de su pueblo pero ahora Vallejo está por siempre con nosotros Vallejo está entre nosotros para sentir en cada aurora que él a la par que su héroe de Miranda del Ebro también estaba lleno de mundo también está lleno de mundo también el mundo ahora después de muchos años como lo estamos haciendo esta noche lo recordamos lo admiramos lo veneramos y le rendimos nuestro mensaje muchas gracias por permitir mi participación muchas gracias también profesor Carvajal bueno ya terminada las tertulias vamos a dar paso a la ronda de preguntas en este caso va a ser la montaña joven Imelda Cristina Vázquez Carvajulca estudiante de ciencias políticas y gobernabilidad en la Universidad Nacional de Trujillo quien será a cargo de la ronda de preguntas y tertulia adelante Imelda sí buenas con todos hoy estoy a cargo de la ronda de preguntas y la tertulia que se va a dar entre los tertuliantes ya presentados y vamos a esperar a ver que a invitar al público para que vaya haciendo sus preguntas en la transmisión de Facebook y para irlas enviando a nuestros tertuliantes y a nuestro ponente César Gilberto estamos con una pregunta de Elio el hiper esperalta y nos dice buenas noches Vallejo tiene un proceso de producción literaria influenciado por el contexto social que vivía y al mismo tiempo vanguardista ¿cuál sería el mejor poemario donde refleja una mayor carga emocional? le dirigimos esta pregunta al ponente César Gilberto yo considero que en toda su poesía que viene después digamos de los primeros poemas la carga emocional es bastante fuerte pero me parece que la de poemas humanos es donde tiene una carga emocional mucho más acentuada aunque sería muy difícil decir cuál exactamente de los libros combina muchos elementos no es solamente digamos eso como habíamos visto en la charla pues a veces rompe el idioma rompe la estructura del idioma utiliza inventa palabras hasta para el título dice por ejemplo pues la palabra enereida la misma palabra trilse son palabras que él inventa porque él como todos los literatos son renovadores del idioma y él en forma excepcional lo hace ¿no? gracias gracias don César Gilberto también este invitamos a participar con la misma pregunta a los tertuliantes por ejemplo a don Marco Carvajal como expuse en mi intervención la poética de Vallejo se basa en el hombre en el humanismo en su sentimiento en su dolor en su esperanza y cada uno de los libros se refiere a cada una de esas expresiones emocionales pero esencialmente yo creo que poemas humanos es el que contestaría la respuesta de nuestro amigo que ha hecho la pregunta ya que poemas humanos como decía traducen la poesía del dolor físico y metafísico del propio poeta y nos habla pues con trágica dulzura de la desaparición de personas muy cercanas de problemas sociales de críticas a sistemas antihumanos sin embargo también Trilce habla del hombre pero en otros aspectos en aspectos más románticos como el poeta su amada y Trilce los heraldos negros decía y Trilce como les dije abarca esencialmente dos sentimientos su su protesta ante la prisión ante la pérdida de libertad y sobre todo el gran cariño a su madre a su familia a sus hermanos a su pueblo entonces la poética de Vallejo es esencialmente sentimental esencialmente humana pero dividida en diferentes aspectos y diferentes partes en diferentes emociones en diferente dolor físico y metafísico Gracias Don Marco Carvajal ahora dirigimos la misma pregunta al poeta César Artabao bueno que me acompañe acá Carga emocional a mi juicio el poema que más carga emocional tiene de nuestro poeta Vallejo es los heraldos negros Muy bien y ahora la misma pregunta para el este el poeta Dimar Don Dimar ¿Puede activar su audio? Sí voy a reiterar la pregunta voy a reiterar la pregunta y nos dice Vallejo tiene un proceso de producción literaria influenciado por el contexto social en el que vivía y al mismo tiempo vanguardista ¿Cuál sería el mejor poemario donde refleja una mayor carga emocional? con todo su contexto en todo su romántico romántico poema 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 con diferentes aristas todas buenas todas dignas de especulación y de estudio vallero 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 parece que quiso hacer toda la poesía en uno en un solo bloque y salió bueno magnífico lindo si podría decir yo también como odesto escritor vallero tiene para el niño tiene para Dios tiene para para la patria arriero vallero de sudor la hacienda menochunco poema patriótico hermoso y muchos otros aspectos de la obra de vallero nos retrotrae que él es un poeta viviente para siempre respuesta que vallero es un poeta que vive para siempre pero tenemos que meterlo en nuestro cerebro y en nuestro corazón yo honestamente admiro a Vallejo siempre lo he admirado desde que conocí a Vallejo en sus primeras primeras lecturas en sus obras literarias esa es mi respuesta a Joder muy agradecido gracias también invitamos a esta tertulia al doctor Santos y luego a la profesora Deli Delgado a ser partícipes de esa tertulia bien muchas gracias un saludo muy especial a todos los presentes y en especial a César Gilberto por su magistral ponencia parece que ha llegado a expresar la esencia de lo que es la poética de Vallejo permítame hacerme algunas interrogantes que seguramente nos va a ir cultivando y perfeccionando digamos la comprensión poética de Vallejo miren tuve la oportunidad yo de trabajar buen tiempo en Cerro de Pasco y curiosamente en Cerro de Pasco encontramos uno de sus primeros sonetos que lo publicó digamos en el minero ilustrado número 782 fue un 6 de diciembre de 1911 cuando Vallejo tenía 19 años y estaba camino digamos hacia Huánuco pero no llega a Huánuco porque él se convierte en preceptor de un hacendado de Ambo en la zona Domingo Sotil y es allí donde permanece por un tiempo 1911 este soneto curiosamente es un soneto que todavía no está cargado de esa emoción que lo describe Gilberto o César Gilberto es interesante poder hacer un seguimiento de cómo fue el Vallejo seguramente estudiante secundario o cómo fue el Vallejo universitario cómo entender que se pone en contacto con Antenor Orrego un chotano que fue seguramente mentor y orientador un gran maestro que el primer bloque de poemas Antenor Orrego le dijo le dijo aún todavía tú tienes para más y olvida de esta primera publicación y cuando le trae la otra indudablemente le felicita eso es lo que queremos o sea cuando Vallejo al salir de su pueblo va dejando de lado a lo mejor el sentimiento que es propio de la zona pueblerina andina y cómo Vallejo va encarnando el dolor el caso de heraldos negros y el caso de Trilce que va como una especie de perfeccionamiento y que va saliendo de una corriente literaria en este caso una corriente literaria modernista y se va insertando hacia el vanguardismo y luego Vallejo construye su propio modelo y ese es el modelo literario que no es imitable que él lo construye que en sus últimas en sus últimos trabajos él va a imprimir va a sentar con mucha energía y con mucha fuerza el dolor universal o sea el humanismo pero expresado en su esencia del dolor universal del sentir universal y me parece que allí está el gran mérito en la que Vallejo es acogido a nivel del mundo en ese sentido lo que Gilberto ha expresado es extraordinario de cómo va utilizando todas estas formas de tal manera que se eleva digamos a ese nivel supremo de la literatura y de la estética cuando yo revisaba digamos y hacía esa comparación entre los heraldos negros Trilce veo digamos notorio que va los cambios estéticos literarios pero va perfeccionando o sea va de lo singular hacia lo universal y cuando ya seguramente digamos la presión social la participación de Vallejo porque Vallejo viaja por varias oportunidades hacia la misma Unión Soviética pero no combina o sea no trasluce la doctrina política en sus poemas de Vallejo sino lo coge lo más extraordinario que es la esencia humana como lo ha dicho digamos el profesor Marco Carvajal y los distinguidos ponentes y César entonces yo creo que eso es esa grandeza que debemos cultivar y debemos ir desarrollando digamos y que quede plasmado esta conmemoración de Vallejo que está haciendo hacer montaña ese es el comentario que hago pero mi abrazo a todos ustedes a todos los presentes y felicito por la extraordinaria exposición de cada uno de ustedes que enriquece para seguir adelante y entender a Vallejo gracias ahora damos el paso a la profesora Lely Delgado muchas gracias buenas noches y en qué puedo decirles yo de Vallejo cuando los análisis que han hecho quienes me han precedido están llenos de ese estudio de muchos años yo hablaré en todo caso en otra óptica hablaré de ese humanismo sentido por mí al leer a Vallejo yo recuerdo que de pequeña cuando estaba en el colegio bueno no he crecido mucho pero vamos a ver me era difícil entender a Vallejo pero uno tenía que leerlo porque luego nos iban a tomar examen entonces uno se concentraba y se reconcentraba y habían muchas cosas que no las entendíamos pero a pesar de la dificultad de entender a esa edad quien sabe por el poco vocabulario el poco bagaje que tiene un estudiante de nuestra época a pesar de eso se siente como que cala en el alma conforme pasan los años lo vuelves a leer y allí está para mí la grandeza de las creaciones de Vallejo porque puedo leer la misma poesía cuando estoy alegre y me alegra o lo puedo leer cuando estoy triste y me acompaña en mi tristeza porque como que se mimetiza con el sentimiento humano independientemente del sentimiento que tengas en ese momento entonces suelo saber que la música es la que la que activa los dos hemisferios del cerebro paralelamente pero sucede lo mismo con la poesía de Vallejo a pesar que no tiene una música explícita pues creo que también tiene ese poder para activar algo no solamente en nuestro en nuestro cerebro límbico o emocional sino también en nuestro cerebro en nuestro neocórtex entonces que la creación de una persona logre eso no solo en mí sino en millones o en quien se acerque a leer su obra pues es extraordinario y nos hace sentirnos orgullosos de Vallejo si queremos tener un sentimiento de identidad peruano pues por peruano pero yo creo que Vallejo es humano es universal eso podría compartir con relación a Vallejo en esta en esta tertulia muchas gracias profesora Lely por su intervención y bueno antes de pasar a la siguiente pregunta que está muy relacionada con la cita que voy a leer y bueno Ernesto More escribe en la encrucijada del drama peruano y se refiere a Vallejo como que juzgaba los acontecimientos del mundo la patria y del mismo hombre y más que juzgar tomaba actitud vital frente a ellos esto nos nos lleva a pensar en el compromiso social que tenía Vallejo en el compromiso político de alguna manera que tenía Vallejo y que también lo mencionó el doctor Santos y bueno y acaba la siguiente pregunta de nuestro presidente Ezequiel Fustamante y nos dice ¿de qué manera podemos contextualizar el sentimiento y pluma de César Vallejo? en nuestros días no es tan difícil para políticos y actores mediáticos que la citen desconectada de su real interpretación de su tiempo y bueno invitamos en esta ronda a empezar al doctor César Gilberto gracias ¿podría pedirle la pregunta que no no estaba atento? sí dice ¿de qué manera podemos contextualizar el sentimiento y pluma de César Vallejo? en nuestros días no es tan difícil para los políticos y actores mediáticos que la citen desconectada de su real interpretación de su tiempo ya gracias la verdad digamos que el contexto como decía Marco Carvajal el contexto no es un contexto políticamente hablando pequeño sino es el contexto humano general por eso es que digamos él es universal hay un contexto en el caso digamos de ciertas ciertos poemas en que como es lógico él se refiere a las experiencias vividas en su pueblo cuando era pequeño habla del burro entonces pero hay un contexto mucho más grande cuando se refiere a lo político no es digamos a una política pequeña sino digamos podríamos decir pues al afán universal del hombre de tener libertad de superar el sufrimiento sin especificarse a pesar digamos de que lógicamente que hay corrientes políticas que tratan de guiarse por esa senda ¿no? sin embargo el caso de Vallejo es mucho más universal mucho más grande es el ser humano en general ¿no? Gracias Gracias doctor bueno doy el pase al doctor Marco Carvajal está ¿está abierto mi micro? ¿me escuchan? Sí, sí adelante correcto he dado respuesta a la pregunta yo había dicho de que Vallejo no pudo volver al Perú porque porque los Leguía los Sánchez Cerro los Benavides lo habrían mandado a la cárcel Vallejo fue un precursor del humanismo social es decir del humanismo reivindicativo de las clases sociales olvidadas de las clases sociales en ese momento era perseguido a muerte en ese momento y muchos años después casi hasta la década del 70 ese tipo de humanismo social era perseguido por el humanismo capitalista y además Vallejo era irreverente por eso incluso muchas veces se lo hizo hasta excomulgar su poema los dados eternos era un canto demoníaco y eso hace que él sea el generador de un humanismo social desde esa época humanismo social que se está imponiendo ahora frente al humanismo del neocapitalismo y al humanismo biológico del neonazismo esa es entonces el mensaje social el mensaje humano que nos dejó Vallejo desde muchísimos años atrás por lo cual fue perseguido y tuvo que morir en París un día jueves del cual recuerdo gracias gracias este profesor marco ahora doy el pase a don limar por favor para que nos ayude respondiendo esa pregunta y su apreciación sobre Vallejo en lo social y lo político luis alejandro el el micro gloria por ahí si nos apoyan por favor luis alejandro el micro actíbelo por favor ahí esto gloria apóyenos avancemos y melda con artaban ya bueno entonces este la apreciación sobre el sentido político y social de Vallejo este a cargo de artaban Vallejo como un hombre comprometido con la sociedad no podía escapar a la política en sus artículos como periodista porque también Vallejo periodista encontramos temas muy específicos relacionados con la política de esa patria incluso Vallejo viajó hasta España y hasta Rusia y parece no estoy seguro que se pidió a la oficina comunista eso es el ¿cuál era la pregunta? Compromiso social y político eso fue sí el compromiso social y político de nuestro bate César Vallejo muy bien agradecemos a César Artaban y ahora este don Dimar si está este dispuesto ahora para que active su micro y nos pueda comentar sobre este tema ¿cuál es la ¿cuál es la hace? ¿me repite la pregunta? por favor ¿Puede repetirme la pregunta, por favor, habla Ablimar? Sí, sí, ahora nos dice. ¿De qué manera podemos contextualizar el sentimiento y pluma de César Vallejo que en nuestros días no es tan difícil para políticos y actores mediáticos que la citen, desconectada de su real interpretación de su tiempo? Bueno, Vallejo, en su descrito total, aborda el problema social y el problema político. Se sabe que en sus entrevistas que tuvo con Haya de la Torre, demostró ser socialista y luego en su viaje a España y toda Europa fue comunista. Él creía en el hombre, en las grandes transformaciones que el hombre puede hacer como hombre dentro del ambiente social y político. Fue muy criticado a veces, muy loado en otras veces, pero su espíritu de un escribiente político social nadie lo pudo quitar. Como dijo el doctor Carvajal, sus poemas son humanos, poemas de hombre, para el hombre, por el amor del hombre. Entonces, confluye en toda su literatura extensa, bella y abundante, el amor tremendo del hombre por el hombre. El amor es inmediato para Vallejo. Es inmediato en el tiempo y en el espacio. Tan es así, su viaje de Lima a España y Rusia, tuvo apertura porque el socialismo estaba en boga en esa época en Europa, sobre todo en Rusia. A Vallejo se le da un amplio margen para exponer sus ideas en Rusia y sobre todo en Francia. Tan es así, cuando conoce a George Herta en París, habla del amor humano, del amor social, del cambio social. Es un modestísimo aporte para esta conversación. Muchas gracias, don Tomás. Ahora invitamos a los presentes en el Meet libremente a que puedan opinar sobre esta pregunta. En caso contrario, ya daríamos paso a la otra pregunta de nuestros seguidores. Bueno, entonces ya damos paso al doctor Santos. Sí, bueno, sí, es importante. La pregunta es muy interesante porque ahora vemos. Sí, al parecer tiene problemas de conexión. Hasta que vuelva el doctor Santos, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. ¿Qué características hacen que Vallejo sea considerado como el más profundo y universal de los poetas de nuestra literatura? Y empezamos otra vez la ronda con el doctor César Gilberto. Bien, ¿qué características hacen que Vallejo sea considerado como el más profundo y universal de los poetas de nuestra literatura? La característica fundamental es que él expresa prácticamente su sentir, su alma como ser humano a través de su literatura en forma sumamente profunda, creando un propio lenguaje. Él, como decía en la charla, es como que el lenguaje no es lo suficientemente amplio, grande, para llevar esa carga emocional que él quiere expresar. Y el lenguaje entonces se rompe, se modifica, así como una prenda que no nos queda bien, se estira, se rompe, se hace pedazos, pero que finalmente cumple su función. Yo creo que esa característica es fundamental y que no lo ha logrado ningún poeta en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora damos el pase al señor Marco Carvajal Atencio. La misma pregunta. ¿Me escuché? ¿Para mí? Sí, le repito la pregunta. Nos dicen, ¿qué características hacen que Vallejo sea considerado como el más profundo y universal de los poetas de nuestra literatura? ¿Me desorientas cuando me dices, don César? Marco Carvajal. Como lo expresé en mi exposición, Vallejo, en sus poemas, abarca los sentimientos, el dolor, la esperanza, la protesta, que el deseo que tiene el hombre. Eso hace que se convierta en un poeta profundo. Porque abarca todos los aspectos. Desde el más sencillo, pero tan profundo, como esa frase que dice en el poeta su amada, amada, esta noche tú te has crucificado en los dos curvos maderos curvados de mi beso. Es un sentimiento muy profundo, muy humano, pero muy simple, de una relación amorosa, de una relación sencilla. y por el contrario va a un poema tan fuerte de un contenido tan duro, tan realista como en los poemas humanos o perdón en España aparta de Mieste Calis cuando nos habla de la humanidad hecha una masa universal. Cuando nos habla del patriotismo de los voluntarios soviéticos y de los milicianos de la República Española porque él estuvo presente en la en la guerra civil española sus vivencias. De igual manera es tan sencillo cuando nos habla de su pueblo, de su hermana Rita y es tan profundo cuando nos habla de los heraldos negros, cuando nos habla de los dados eternos cuando nos dice que Dios no sabe ser Dios porque no siente necesidad. Esa es una profundidad como dije física y metafísica de de las poemas de los poemas de Vallejo y el hecho que lo hace universal es que es el más conocido de nuestros poetas el más universal de nuestros poetas el que ha llegado a ser traducido a muchos idiomas y es conocido en el mundo. Ese es el carácter universal de Vallejo y ese es su carácter de profundidad en cuanto se refiere a los aspectos humanos. Ya, muchas gracias don Marco Carabajal ahora doy el pase de la misma pregunta a don Dimar le voy a repetir hasta que active su audio la pregunta es ¿qué características hacen que Vallejo sea considerado como el más profundo y universal de los poetas de nuestra literatura? Bueno, al parecer don Dimar tiene problemas de conexión y para finalizar invitamos al doctor Santos Blanco que nos estaba dando su apreciación sobre el tema en la ronda pasada y también si considera él también contestar esa pregunta luego de que termina su intervención. Gracias. Sí, fue de un momento a otro la señal y mis disculpas. Efectivamente mira este Vallejo Vallejo encarna una posición estética que está en concordancia con una conciencia social y también con un ser social Vallejo no vivió de lujo Vallejo vivió muy moderadamente y pasó momentos muy difíciles en Francia como lo fue también en España la concepción que él lleva proletaria indudablemente tiene que ver muchísimo con ello hay momentos difíciles que se que se escribe digamos en su biografía de Vallejo en momentos en que él decide guardar sus escritos para otro momento había cajones escritos y que un momento dado dijo no no sé cuándo lo pueda continuar lo difícil que significaba ello pero miren lo que profesor Marco ha señalado si Vallejo habría retornado al Perú lógico que ya se daba a entender aquellas críticas sobre sus primeras publicaciones que tuvo Vallejo acá en el Perú nadie creía de que es una expresión estética nueva a excepción de Antenor Orrego que apuesta al 100% y le da mucha fuerza y mucha energía digamos a Vallejo entonces yo creo que es así esta diferenciación de pensamiento y de clases sociales indudablemente ahora que Vallejo está encumbrado en el mundo lógicamente que todo el mundo digamos allí hasta la alta burguesía o personas que solamente muestran una especie de caricatura de identificación con la estética y con la conciencia de Vallejo que no es cierto que solamente lo hacen al paso lo que invitamos es que la juventud piense de que es un Vallejo que tuvo un modo de vida social proletario un modo de vida social junto al dolor y a la pobreza humana indudablemente pero no pobreza digamos de pensamiento sino es riqueza de pensamiento su conciencia es extraordinaria su conciencia social y su conciencia estética es universal entonces es el Vallejo con ese dolor con esa profundidad universal donde la desigualdad es terrible en esta sociedad es lo que lleva digamos a esa inspiración digamos esencial en sus poesías en sus composiciones de él entonces eso es sobre la primera parte luego la otra sea qué características hacen que Vallejo no se cumbre en esta hemos dicho que es una poética propia de Vallejo es el modelo universal también de hacer digamos poesía en Vallejo el arte tiene esas características pero no solamente queda arte Vallejo estudiaba los problemas sociales lo vivenciaba los problemas sociales participó muchas veces en el campo de batalla lo dice en sus propios poemas y en sus escritos en España entonces es el Vallejo de lucha es el Vallejo de praxis no es el Vallejo que 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 se irrumba hacia un nuevo modelo de sociedad más justa más humana y con menos dolor eso es lo que podría sintetizar y esos son los rasgos distintivos de la poética de Vallejo muchas gracias muchas gracias bueno con esto ya cerramos nuestra ronda de preguntas y tertulia agradecemos a nuestro ponente César Gilberto y a nuestros tertuliantes César Artaban Marco Carvajal y Dimar que nos acompañaron y también a nuestros tertuliantes Santos Blanco y Lely Delgado Loaiza muchas gracias con esto doy el pase a Adela muchas gracias Imelda bueno ya para dar finalizado este en agradecimiento sincero a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy por estar interesados ¿no? bueno también quiero invitarles a la próxima charla de miércoles que es el día 21 de abril con el tema el día mundial de la tierra este asimismo también vamos a hacer actividades por nuestro programa por nuestro aniversario perdón nuestro doceo aniversario de montaña este don Milton nos va a comentar algunas actividades gracias Adelita si pues creo que esta noche ha estado llena de interrupciones el internet ha estado creo que mal para todos pero igual seguimos adelante bueno esto como había dicho al inicio abril es un mes muy interesante por los tres aniversarios que de nuestros grupos culturales que tenemos en estos días reitero el grupo cultural guayrac este 16 de abril cumple 40 años y están haciendo un programa por ahí esto en las redes nos están invitando para una actividad que tienen presencial y también virtual desde el complejo cultural acunta el círculo cultural carvajal cumple es del año 89 hay que sacarle pluma esto también tiene su propia programación y bueno muy contentos por esta confluencia digamos y también nosotros el día 22 cosa curiosa 16, 19, 22 un rango de tres días nosotros el 22 en el día mundial de la tierra pues vamos a cumplir nuestro doceavo aniversario nosotros estamos preparando con motivo de este aniversario bueno una obviamente dentro de nuestra charla de miércoles vamos a tocar el tema sobre el día mundial de la tierra es un tema ecológico y al cual este bueno invitamos a todos pero el día ese es el 21 miércoles 21 y el día 22 estamos haciendo a la manera que siempre lo hacemos un recital poético musical teatral en este caso lo denominamos Festi Tierra Montaña eso va a ser el jueves 22 el mismo día de la de la tierra bueno esto también hago ya la la mención que para cerrar este mes de abril el día 28 y acá está nuestro gran amigo Marco Carvajal tenemos un compromiso ya no para realizar una charla muy interesante sobre a ver si me ayuda con el con el título exacto porque él tiene dos temas bien bien parecidos digamos pero muy interesantes que lo vamos a tocar este 28 1 y luego ya en mayo el otro tema Marco si precisa el tema del 28 por favor el castellano de Chota el castellano de Chota es un tema sumamente interesante para el 28 para cerrar nuestro mes del idioma también quiero anunciar lo llano dentro del a nivel del colegio nacional san juan hemos coordinado también con nuestro amigo Marco para hacer otras charlas interesantes que van a ser tanto el el de mayo y el sábado 15 con motivo del San Juan bueno del aniversario del colegio San Juan pero también del 60 aniversario de la promoción centenario del colegio San Juan a la que pertenece Marco Calvajal el doctor Lucho Díaz que van a tener ambos dos charlas muy interesantes y también un recital el mismo día 15 que bueno celebramos a nuestro colegio San Juan todos los que hemos estudiado en el emblemático eso ya lo vamos a hacer digamos con más propiedad en los días ya venideros bueno es una es un gusto no este haber compartido con con todos con todos ustedes esta noche y haciendo pues estos anuncios ya le devuelvo el paso no para Adela para que ya pues con esta noche no muchas gracias don Milton bueno ya para finalizar quisiera pedir una última reflexión a nuestro ponente y panelista un minuto por favor este sobre sobre lo que hemos hablado bueno este le damos el paso a César Gilberto Luis Alejandro y a don César Artaba muchísimas gracias una última reflexión sería que nosotros debemos difundir la obra general de César Vallejo que el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestros escritores es leerlos nosotros tenemos escritores chotanos por ejemplo que deberíamos leerlos deberían estar en nuestros programas de estudio del mismo chota pero Vallejo debería tener la preferencia sobre todos sin embargo pues este de repente no estamos incluyendo estas cosas porque pienso que la poesía la literatura en general hace que la persona tenga una sensibilidad muy grande y se vuelva más humano cada vez más gracias eso es todo muchas gracias le damos el pase a Luis Alejandro ¿se encuentra? si está esto tiene problemas ¿verdad? está esto conectando su micro Luis Alejandro estamos esperando para una reflexión final acerca del tema que hemos tenido el día de ahora queremos escucharte mi reflexión es la siguiente a partir de la fecha se debe llegar a las esferas del gobierno especialmente al Ministerio de Educación para que la obra de Vallejo sea conocida desde primaria hasta el último año de secundaria y que los estudiantes lo lean lo discutan vean sobre ella y cada día sea mejor conocida la obra de nuestro gran César Vallejo es una opinión simple sincera y transparente gracias muchas gracias la participación de don César Artaban una reflexión estudiar más Vallejo y fundir entre la juventud y la niñez la grandeza de sus obras y de su espíritu muchas gracias don César y por último damos una reflexión del profesor Marco Carvajal muchas gracias espero para reconocer y felicitar la de hacer montaña a través de esta charla felicitar a todos los participantes de esta noche por sus magníficas intervenciones y seguir esta tarea de fundir viejo y a todos los valores intelectuales que tenemos a nivel local y a nivel local no solo en el aspecto poético sino en todos los aspectos de la cultura y la cultura social en este aspecto el círculo cultural Carvajal siempre estará atento a colaborar en todo lo que nos consideren útiles de colaborar reitero la invitación que ha hecho Milton para las actividades que nos corresponden en las fechas que ya él anunció el 28 y el 14 y el 15 de mayo en que estaremos rindiendo homenaje al glorioso sesquicentenario y emblemático Colegio Nacional San Juan Alma Mater de la Cultura de Chota muchas gracias muchas gracias profesor bueno gracias también a todos por escucharnos y buenas noches hasta la próxima charla gracias hasta luego